Hola a todos y a todas, muy buenos días y ante todo feliz lunes. Antes de todo, al igual que en el vídeo anterior, y antes de que se corte el vídeo, tendréis el vídeo completo en mi canal de Youtube, Mali Nieto, o en mi canal de Facebook, Nieto Márquez Mali. Bien, en el vídeo anterior nos metimos con las funciones a trozos y en este vídeo nos meteremos con las funciones cuadráticas. En el primer caso vamos a ver las funciones cuadráticas completas. Una función cuadrática es una ecuación de segundo grado, por ejemplo, esta que tenemos aquí, en la que tenemos primer miembro de segundo grado, segundo miembro de primer grado y término independiente o constante. Lo primero que debemos hacer es calcular el vértice. El vértice se calcula con la fórmula menos b partido de 2a. Una vez que tenemos la primera coordenada, que siempre será x, se vuelve a sustituir en la ecuación de segundo grado, perdón, para calcular la coordenada y. Ya tendríamos la coordenada x, la coordenada y y tendríamos las dos coordenadas de nuestro vértice. Bien, una vez que tenemos las dos coordenadas de nuestros vértices, calculamos los puntos de corte. Sabemos que vamos a tener dos puntos de corte con el eje o x y con el eje o y. Para calcular el eje o x y siempre va a valer 0, por lo tanto debemos acudir a la ecuación de segundo grado. Y para el eje o y, x siempre va a tomar el valor de 0. En este ámbito sacaremos también dos coordenadas, tanto de x como de y. Una vez que tenemos los puntos de corte, pasamos a la tabla de valores. La tabla de valores se utiliza, como ya sabemos, dándole cualquier valor, tanto positivo como negativo y el 0, y representamos. Y bueno, en cuanto a ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado completas, siempre se resuelven con los mismos pasos. Por ejemplo, en este caso aquí, sería menos 8 partido de 2, que sería menos 4, menos 4, 0, la sustituimos, ¿vale? Hallamos los dos puntos de corte, tanto en el eje x como en el eje y. Y nuestra tabla de valores. Y en teoría, todas nos deben dar una parábola, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Las más sencillas de representar siempre van a ser las que sean completas y no nos den raíz negativa, o nos falte ningún valor. Y bueno, eso es todo. En el siguiente vídeo veremos funciones cuadráticas incompletas y cómo se resuelven. Un saludo, feliz lunes y nos vemos en el próximo vídeo.